Una película tiene una duración de una hora, 50 minutos y 45 segundos. Si van proyectados 4.800 segundos de película, ¿cuánto falta de proyección? ¿Cuánto falta de proyección? ¿Sumar o restar? Eso no vale, Andrés. No vale decir lo primero que se te ocurra. Hay que pensar. No, no. Tú ya has dicho lo primero que te ha ocurrido. Y ni la has pensado. No, Andrés, no la has pensado. Perdona que te lo diga. Bien. Se han presentado 4.800 segundos de película. Lo primero que voy a hacer es pasar esto ahora en minutos y segundos. ¿Vale? ¿Cómo se pasaba 4.800 segundos? Ahora en minutos y segundos. ¿Cómo? Es que no escucho bien. Y ahora vuelvo a dividir. Entonces, 4 menos son 100 segundos. Son 1 hora y 12 minutos. Y 0 segundos. ¿Vale? Entonces, si llevo proyectado esto y la película en total dura esto, pues para si te voy a hacer vas a ver cuánto hay. De aquí hasta aquí. Bien. ¿Qué tengo que restar? ¿Cuál pongo arriba? ¿Este o este? De arriba, ¿por qué? ¿Por qué es más grande? 1 hora, 50 minutos, 45 segundos, menos 1 hora, 20 minutos, 0 segundos. Me quedan 45 segundos, 30 minutos. O sea, que quedan todavía 30 minutos, 45 segundos. Un poquito más de día ahora. ¿Vale? ¿Te acordarás con hacerlo ahora? Lo voy a borrar. ¿Te acordarás, no? Sí. Sí. Te vas a acordar. ¿Por qué? Te vas a acordar. 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 Gracias.